Este viernes Agustín Martín presenta en Calamocha su libro Historia del Echago y sus gentes. En sus páginas queda plasmado cómo el Echago ha sido testigo del paso del tiempo desde el neolítico hasta nuestros días y de qué forma ha sido partícipe en sucesos históricos tal y como él nos contaba cuando presentó el libro el pasado mes de agosto en Echago. Desde la época romana al estar asentado al lado mismo de la vía eso originó que hubieran aquí a su vez asentamientos romanos que luego durante las guerras de sucesión fuera uno de los focos donde tuvo lugar la batalla de Calamocha que en las guerras carlistas también interviniera. También recoge reseñas de lechaguinos ilustres de distintas épocas históricas. La presentación será el viernes a las 8 de la tarde en la Sala La Payese. Y el domingo el Centro de Estudios del Giloca retoma sus paseos Xiloca. En esta ocasión realizarán una ruta por Sierra Palomera en la que disfrutarán de unas vistas inmejorables de la Sierra de Albarracín, el Valle del Giloca, la Laguna del Cañizar, los Llanos de Visiedo y hasta la Sierra de Jabalambre. El punto de encuentro será a las 9 de la mañana en la Plaza de Aguatón. ¡Gracias!